Animatse es una universidad que acaba de abrir sus puertas aquí en la Ciudad de Europa, en Michoacán, este pasado 3 de septiembre. Es de las mejores opciones porque es una de las primeras universidades en el país que cuenta con un plan de estudios actualizado 2018. Tiene todas las materias curriculares, clínicas procesales y está actualizado acorde a UNICET y a parámetros internacionales. Ahorita tenemos las carreras de Derecho, Contabilidad, Arquitectura, Ciencias de la Educación y Administración. Saludar a todos los jugurapensas que aquí estamos y pues visítenos. Pues un saludo a mis papás que me están ayudando a llegar hasta aquí. Neftali Ruiz y mi mamá María Guadalupe. A mis maestros pues que los tengo aquí, saludos a ellos también y gracias por la educación que me están otorgando. A mis papás. Neftali Ruiz y María Guadalupe, a mis hermanos. Neftali Lluvia. A mi familia. A mi papá Luis, a mi mamá Cresbinda y a mis hermanos César. Bueno, no, realmente se toca serían mis compañeros de Alas Bravas. Eric Martínez, El Chapa, Sergio Velasco y un compañero que se le dice en el Cholo. Un saludo hasta Turicato, a mi familia. Caritina y Luis y mis hermanos Gustavo y Ángel. Este, a mis papás, José Alfredo Castro y Irma Reyes. Y a mis amigos. Sí, tengo un hermano. Edgar Omar. ¿A ti es de la colonia? Pues, de la colonia Lindavista. Pues a mi hermana, Diana. Un saludo. A mis papás también. Adrián y Carlos. Pues a mi papá y a mi mamá. Constantino y Mercedes. Y a mi hermana Lupita y a mi hermano Iván. De ahora en adelante lo mejor es cultivarte. Saludos. De ahora en adelante lo mejor es cultivarte. De ahora en adelante lo mejor es cultivarte. De ahora en adelante lo mejor es cultivarte.